En la comisionada de las grandes ligas, Rob Manfred afirmó a los clubes este lunes que deberán prepararse para los entrenamientos de la vera que comenzarán el 17 de febrero, que aprendan a jugar una temporada completa de 102 partidos, dijeron tres personas con conocimiento directo a la conferencia telefónica de Estados Unidos Sport. La Major League espera retrasar la temporada al menos un mes para brindar más tiempo a que los jugadores, como dicho fanático, estén vacunados sobre el COVID-19, pero la Asociación de Jugadores de Béisbol admitió lo siguiente. La Major League no tiene derecho legal de retrasar literalmente el inicio de la temporada sin la aprobación de sindicatos de jugadores. Quedó bien claro que quiere que se le pague a sus jugadores el 100% de su salario. En la temporada de 2020 se limitó a solo 60 partidos y los jugadores recibieron un 37% de su salario. Manfred dijo que los equipos perdieron 3.000 billones de dólares por cada equipo. Se desconoce cuándo se permitirán los fanáticos asistir a los juegos, pero ningún equipo ha comenzado a vender boletas para los entrenamientos de print training, como ya les hubiese dicho, que empiezan el 17 de febrero, donde en Arizona incluida, el día de la apertura el 1 de abril. Es decir, muchachones, que esta temporada se jugará a la Major League su calendario completo, pero todavía no hay noticia cuándo se permitirá que los fanáticos asistan al start. Vamos a pedirle al señor que esté lo más pronto posible tantas personas como los jugadores para que cada quien pueda disfrutar de su deporte que tanto le gusta como es las grandes ligas en el mejor béisbol del mundo. Nada, eso fue lo que fue la palabra que dijo Rob Manfred. Y espero que les guste el video. Si me guste, dale like, compartir, suscribirte, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un video. Pero ya ustedes saben, esta fue una pequeña entrega de Parasport. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!